Escuela Normal de Coticlán Iscal, Club de Lectura, Magia de Palabras. Atados a una estrella, por la autora Claudia Celis. ¿Por qué no te alivias, niña? ¿Siempre vas a estar enferma para que mi mamá te consienta y mi papá esté triste? Eres muy mala, ¿sabes? Y además muy fea. Me daban ganas de golpearla, pero me contenía. Me imaginaba a mi mamá azotándome sin compasión si algo malo le pasaba a su niña. Aquello que le decía a Lucero de que era fea, no era cierto. Era una bebita rara, pero no fea. Además, pensaba yo que, aunque en verdad fuera fea, mi mamá de todos modos la querría más que a mí. Hola. Hoy les quiero recomendar esta obra. Atados a una estrella, cuenta la historia de Adelita y su hermana Lucero. Sí, cuánto no se ha dicho acerca de las relaciones entre hermanos. Pero este es diferente a lo usual, pero con toques normales. Uno de ellos, por ejemplo, es la llegada de un nuevo bebé. Lucero es una pequeña que ha sido diagnosticada con síndrome de Down, lo cual genera un cambio enorme dentro de la casa de la familia. Por un lado, tenemos la relación de los padres de las dos pequeñas, los cuales sufren un desequilibrio matrimonial, resultando en que poco a poco se fueron distanciando. Y lo que es peor es que Adelita, la hermana mayor, toma a Lucero como motivo de todo lo malo. Ciegada por aquellas emociones infantiles, sumadas a los problemas de adultos, Adelita, bueno, lo que les sucede a Lucero. Solo digamos que las lecciones las marcaron para siempre. Bueno, Atados a una estrella, en mi opinión, con respecto a él, es que es un libro lleno de emociones. Emociones que realmente me llegaron. Sobre todo porque yo soy la hermana mayor de mi familia. Y logré empatizar demasiado con muchos de los sentimientos que mostraba Adelita. Pero también reprochaba las acciones que llegaban a suceder entre cada página. Creo que sentimientos como el amor, la felicidad y la esperanza son fuertes lecciones que nos dejan para la vida. Sin duda, un libro que recomiendo muchísimo.